qué tal buenos días miren a más donde vamos llegando vamos llegando aquí a esta bonita comunidad tlalcozahua aquí en jalisco y sobre todo gracias a la invitación de varias de las familias que se reúnen todo el pueblo toda la comunidad de aquí de tlalcozahua y sobre todo la gente de eeuu que se reúnen en este día tan especial tan importante para esta comunidad porque en este día vamos a hablar de salvador gaspar ávila flores quien se va ahora sí que a graduar se se va lo van a hacer su misa de de padre que ya él acaba con esta con estos estudios con esta preparación ante dios ante la iglesia y pues bueno y quien más que los mismos talcosagüeños oiga que lo lo festejan y se celebra por así que con bombos y platillos y sobre todo para la gente que no nos acompaña en este día tan tan especial le van a hacer una misa lo van a festejar le van a hacer una comida y sobre todo pues bueno le van a festejar aquí toda la comunidad y vamos a agradecer obviamente pues a Arturo Jiménez a Federico Velázquez a Eusebio Velázquez a Pedro Madera y José Velázquez que son los que se encargan de esta de esta celebración vamos a acompañarlos porque bueno ahora sí que es un es un acontecimiento pues yo creo que nunca te nunca antes visto y sobre todo por eso quieren hacer estas importantes celebraciones esta fiesta porque ahora sí que como lo dicen cuando hay una fiesta una boda unos 15 años pues bueno tiran la casa por la ventana y esto es con más razón porque estamos celebrando algo importante para los talcosagüeños así es de que vamos llegando acompáñenos a esta pequeña transmisión vamos a hacer a tratar de transmitir en vivo para toda la gente que está por allá en eeuu pero para los que no pues bueno vamos a poner algunos vídeos en youtube en facebook algunas fotografías y sobre todo pues bueno para que usted se entere de esta importante celebración para todos los talcosagüeños aquí en talcosagua y sobre todo pues bueno gracias a la invitación de todos nuestros seguidores aquí andamos ya llegamos vamos a esta celebración acompáñenos vengas que vinimos a sus festividades miren por allá al fondo vemos la iglesia ya ya vemos la iglesia y vamos a a llegar ya llegamos esta es su iglesia que tal pues ya nos encontramos aquí en el domo de Tlalcosa o ahora sí que en esta ordenación sacerdotal de padres tirando la casa por la ventana vamos viendo los avances que están haciendo y sobre todo toda la gente toda la comunidad apoyando unos de alguna manera otros de otra y todos acomodando para que todo salga muy bonito para esta ordenación por primera vez yo creo que aquí en Tlalcosagüeños para todos Tlalcosagüeños que se encuentren fuera de su ciudad vean de lo que se trata volteamos la cámara para que vean todo lo que andan haciendo unos acomodando, llevando, trayendo, poniendo sillas porque pues vaya que se va a hacer aquí la misa principal para esta ordenación ahora sí que pues bueno a felicitar a este Tlalcosagüeño sacerdote que se ven en este día tan especial para toda la comunidad de hoy viernes 22 de abril del 2022 esto iba a ser antes pero por la pandemia pues no, obvio no se pudo pero bueno ya estamos aquí y pues igual querer mandar saludar a toda la gente que hace posible este evento es Arturo, Federico, Eusedio, Pedro, José, a las familias Jiménez, Velázquez, Medrano y sobre todo pues bueno también para el padre de nombre que se llama Salvador Ávila Flores en tu ordenación sacerdote también por allá lo vemos allá lo vemos y y y y oiga hasta los pajaritos se encuentran contentos nos encontramos en el jardín de Tlalcosagüeño acá estamos en las letras de Tlalcosagüeño nos quisimos poner aquí de este lado para que ustedes las puedan apreciar a las letras de Tlalcosagüeño aquí donde vienen a los visitantes turistas a tomarse la foto del recuerdo aquí estamos en Tlalcosagüeño y sobre todo este pues bueno en la ordenación de este párroco en este día tan especial viernes 22 de abril en la ahora sí que yo estoy muy contento de regresar acá en esta comunidad porque el 13 de noviembre vinimos a festejar a San Diego de Alcalá aquí en sus fiestas patronales que vivimos y pues bueno tienen unas tradiciones muy bonitas ojalá este próximo año volvamos a regresar y sobre todo saludando a toda la gente que radica por allá en la unión americana los saludos especiales a Arturo Jiménez Federico Velázquez Eusebio Velázquez a la familia Madera de Pedro Madera a José Velázquez sobre todo en esta ordenación del obispo Salvador Gaspar Ávila Flores donde vamos a ir a encontrarlo a su casa va a iniciar la música vamos al barrio de acá arriba y sobre todo pues ahora sí que acompáñanos en estos videos para ustedes que están allá en la unión americana venga vamos vamos pues bueno vamos a caminar a la casa del parroco Quiero mandarle los saludos a Mario Al buen amigazo que estuvimos también por allí En un aniversario Loctuoso de su familia Y sobre todo la gente que Que nos ubica, que nos conoce Y sobre todo que nos hace las invitaciones Que hoy, mañana vamos a estar aquí Por supuesto, mañana también Hoy es una fiesta Que se reúne Toda la comunidad y sobre todo Esto va Dirigido por el Obispado y mañana Ahora si ya es por toda la comunidad Y pues bueno, vamos a mostrarles A ustedes, acá al barrio De San Cayetano No había venido yo para este lado, pero pues ahora Vamos a mostrarles Acá vemos a una niña ¿Qué tal? Buenos días Hola chiquitina, buenos días Miren aquí vamos a Pasar por el arroyo en el mes de Noviembre Que vine Estaba el arroyito Llevaba suavita y todo Y pues bueno Ahí va Ahí va, miren Ahí va Ahí van unos chicos Que nos van a guiar Porque vamos a la Ahora si que a la casa de Del párroco Y sobre todo Pues bueno Mostrarles a ustedes un poquitín Porque allá nos dicen Que es donde vaya A iniciar la música Donde ya tienen Más o menos programado Lo que se tienen que hacer Y pues Me gustó Este ambiente Muy verdecito Oiga Estamos en el mes ya de Terminando el mes de abril Y sobre todo Mira estos van muy a prisa Nos Nos alcanzaron Y nos arrebasaron Pero pues hay que Mostrarles Esta Este panorama ¿Quién se acuerda? Mucha gente que puede ir y venir Pues bueno Sabe Y los que van Y no No regresan Pues imagínense Disfruten estas Maravillosas vistas Y allá en el jardín Había unos pajaritos Muy cantores Los grabé Y empecé a hablar Y pues bueno Se callaron Pero En el video Inicia que Están cantando Así es de que Vamos a A pasar el arroyo Vean Que maravillosa vista Tiene Para que busquen Ustedes Las fotografías También en Instagram Facebook Y Youtube También vamos a estar Subiendo estos videos Y grabando en vivo Ahora sí que Vamos a hacer De todo un poco Y vean Este Los caminos Así eran Estos caminos Unos caminos Pues ahora sí Que de provincia Creo que ya se escucha La música Allá Una comunidad De mucha fe De mucha tradición De Que hacen Sus carros Alegóricos En El 13 de noviembre Que festejan Aquí a su Santo patrón Bueno Bueno pues ya Llegamos Ya estamos Aquí Déjenme Nos acomodamos ¿Vale? Bien Bien pues nos encontramos En el domicilio Del parro Por así que Tlalcozagua Se encuentra De fiesta Nos encontramos Con la señora Doña Nico Yo que Dichosa Contenta Emocionada ¿Cómo se encuentra Usted Este día Tan especial? Yo me estoy Feliz Esa es una Feliz Pues con Porque nos Agradecemos A Dios Y pues esperamos No retogarlo Más que nada Pues eso Con el Este Deberimos Con la música Que tenemos ¿Qué emoción? Yo creo que son Los sentimientos Encontrados La emoción Y sobre todo Como usted bien dice Una palabra No vamos A desahogar Este Pues bueno Ahora sí Que ante Dios Este Pues es Más que nada Un acontecimiento No solo Para su familia Sino para toda La comunidad Esta ordenación Para Salvador Y sobre todo Su hijo El nombre Que tiene Salvador El salvador El salvador del mundo Y viene Viene aquí En Tlaxagüey Yo me siento Igual como usted Yo no soy de aquí Venimos desde Jerez Zacatecas Pero para mostrarle Ahora sí Que a los Tlaxagüeyos Que se encuentran Fuera de su comunidad Lejos de casa Lo que está pasando Este importante Acontecimiento Esta ordenación Para nuestro párroco Y pues bueno Así vamos a comenzar Queríamos platicar Con usted Doña Nicó Porque esto es Un acontecimiento Muchas emociones Muchos sentimientos Y muy especial No solo para su familia Que como te dice su familia Ávila Flores Ávila Flores Efectivamente He hecho Mi esposo de Jerez Ángale Nada más Le vamos a mandar Los saludos A todos los jerezanos Que se casó Con una tlaxagüeya Su esposo Se llama Miguel Ángel Ávila Miguel Ángel Ávila Le mandamos los saludos Él por aquí También se fue Sí Porque más adelante Vamos a saludarlo también Y sobre todo A platicar Ahora sí Ya con el obispo Que oficialmente Lo vamos a hacer Ahora sí Que ya su ordenación En casa Aquí con todos Los tlaxagüeyos Y saben qué Pues bueno Es una fiesta Muy especial Doña Nico Muchísimas gracias Por estas palabras Algún saludo especial Para la gente Que nos va a estar mirando La gente que Que la conoce Yo creo que Ha de estar dichosa Van a decir Ah yo conozco a Doña Nico Qué emoción Qué bonito Algo que usted les quiera A todos nuestros familiares Que no pudieron venir Que nos trabamos No pudieron Nos acompañarnos Y todos nuestros paisanos ¿Verdad? Claro De algún modo Se hicieron presentes En su apoyo O sea En cualquier parte Donde se encuentran Un saludo muy especial También Nuestro agradecimiento A todos Así es Muchísimas gracias Pues bueno Nosotros estamos aquí Ahora sí que En el hogar de la familia Ávila Flores Y sobre todo Pues bueno A punto de iniciar Una peregrinación Vamos a ir hasta A la iglesia ¿Verdad? Y sobre todo Con música Con fiesta Con algarabía Con cuetes Y sobre todo Con muchas sorpresas Porque pues así Vamos a iniciar Doña Nico Muchísimas gracias Nos vemos por allá Más adelante Y sobre todo Bendecidos Con esta ordenación Que tiene usted En casa Ahora sí que Pues enhorabuena Muchísimas gracias Y muchas felicidades En un momento más Vamos a poder platicar Muchas gracias Muchas gracias 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 Vamos para acá Pues bien Vamos ahora sí Aquí al barrio San Cayetano Vamos caminando Ya platicamos Y sobre todo Y sobre todo Con los muchachos De la banda SR Saludos muchachos Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Todos y cada uno De ustedes Buenos días Miren aquí Vemos a gente Que ya está Congregándose En este día tan especial Así es de que Esto apenas comienza Así es de que Pues bueno Vamos a A iniciar con Algo de música Con los muchachos De banda SR Bueno pues vamos Vamos a platicar Acá con los integrantes De banda SR ¿Cómo están muchachos? Saluden acá A los seguidores De Parranda Andamos en Tlalcozagua En este día tan especial Para la ordenación No solo de De este párroco De este padre Sino de Toda la comunidad Y sobre todo Pues bueno Que van a estar Aconteciendo En este día tan especial Los saludos Para toda la gente De banda SR ¿Desde dónde Meritito? De Huejucar De Huejucar Aquí vecinos Pues imagínese usted Y sobre todo Pues bueno Son los que van a poner El toque musical En esta ordenación Del párroco Salvador Así es de que Pues bueno Vamos a iniciar ¿Con qué? Vamos a iniciar muchachos Mándenos saludos Acá tenemos a los tres cantantes ¿Verdad? Saludos Saludos a la gente De La Parranda Sí, claro De Rondemero De Jerez Claro que sí Ya vamos a empezar Oiga Y antes de iniciar Esta música ¿Cómo los puede Contratar la gente? ¿Dónde los puede Seguir? Sus plataformas Digitales Facebook Números telefónicos Acá los Los escuchan Muchachos A ver Tenemos el Perfil de la banda A ver Vamos a ver Facebook Banda SR Ok Ahí nos puede Ahí nos puede Ahí tenemos Videos De nuestras presentaciones Fotografías De los lugares De ensayos De todo lo que Hacemos dentro De la banda Y bueno Pues ahí nos sigue Varia gente Y pues invitamos Que más gente Que más gente Nos esté siguiendo Y esté al pendiente De lo que La banda Está llevando a cabo Bueno Bueno pues aquí está Dice que para Contrataciones al 457-150322 En Whatsapp También al 457-104-1610 Uno más 457-1034-865 Ahí se los vamos a poner En pantalla Para que usted Los pueda Contratar También sígalos En sus redes sociales Como Banda SR Del Metito Huejúcar Jalisco ¿Verdad muchachones? Vamos iniciando ¿Con qué vamos a iniciar? ¿Qué cancioncita Vamos a iniciar? Para comenzar esta ¿Cuál quieres? Pues algún son Oiga algún son Para acompañar A la familia A la familia Flores Exactamente Ávila Flores A la familia Ávila Flores Ávila Flores Salvador Salvador Que vienen orgullosos Que vienen orgullosos De ser amigos De la familia Y de ellos De hecho Es hermano De uno de nuestros Compañeros ¿Quién es el hermano? Pues él anda Anda organizando Yo se lo miré En el domo Allá estuve platicando Es el más güerito De la banda Ya sé quién es Ya estuve platicando Ya lo ubicó Por el cuero Ya sí Ya estuve platicando Y nunca supe Que él era el músico Por si me Se presentó Con mi hermano Salvador Pues bueno Ahí están los muchachones Apoyándolo Apoyando a la familia A Ávila Flores Sobre todo En los buenos momentos Y en los mejores Muchas gracias Pues nos vemos Con este tunecito Hay para que nos sigan En sus redes sociales Como Banda SR Del Meritito Huejúcar Jalisco Ánimo Saludos La gente de Parranda Por ahí Los muros Saludos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita vamos a voltear la cámara para allá a mis espaldas y ya viene ya viene para allá agradecimientos especiales para las familias Jiménez Velázquez, Madera, para la familia Winstar especialmente para la familia Ávila Flores en este acontecimiento tan especial para todos y cada uno de ellos por aquí vemos a la familia acompañando al parro Puntalbador que también sabemos que está de mamitares largos viviendo un año más de vida ¡Gracias! 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 ¡Héchenle una diana al padre por favor! ¡A Diana muchachos! Y cuanto, cuanto me gusta este rancho Oiga, vamos a alcanzar Hola, el peregrinaje Por su familia, amigos, vecinos y demás Y de nomás Y cerramos la misa ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Oiga, y al suenecito de la música Cuanto me gusta este rancho Que bonito es lo bonito Y miren, por aquí tiene felicidades Padre Chavo Mi ranchito La gente así lo Lo espera, así lo recibe Con estos colores en amarillo, blanco Que tienen mucho significado Ahí vemos al padre Con aplausos ¡Gracias! 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 Pues bien, ya llegamos aquí donde es el barrio de San Cayatán, donde nos decían, donde el padre va a tomar una, hacer una oración y de aquí vamos a partir con el, con el carro alegórico, así de que pues bueno, vamos a, a mostrarles. Música 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 Gracias. 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 Aquí en este templo dedicado a mi Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, aquí comenzó la Inmaculación. El El Niño, el El Garcielio. Por es un lugar muy oficial para mí. Por es計... Por esso soy de vuelta de La Inmaculada Concepción, que siempre estaba executed. Gracias. Gracias por estar a mí, gracias por acompañarme. Veo caras de las cuatro, gracias, gracias, gracias a los demás abiertos, ya vengan la generación, gracias, vamos a iniciar nuestra posición, me encomiendo sus oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 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 Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano. Custodio nuestro corazón, alma y cuerpo En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre su familia Sobre sus necesidades espirituales, materiales y corporales Y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor nos dé su paz Y después la vida eterna. Vayamos con alegría al encuentro del Señor Gracias a Dios Adelante Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias. 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 Es mi madrina de bautismo. ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, de veras que no hay palabras con tantas emociones. Muchos sentimientos encontrados, bien bonito, oiga que bonito. Nos vamos a organizar para lo del carro alegórico, dice que adelante hay que organizándonos. Ahorita vamos a platicar con su papá, ya habíamos platicado con la mamá y muchos sentimientos encontrados, muchas emociones, su madrina de bautizo, y pues bueno, qué bonito, donde él nos platica que aquí fue su encuentro por primera vez con Cristo, en el peregrinaje, en el catecismo, en los rosarios, en la iglesia, que por eso es muy devoto de María la Virgen, y sobre todo, pues bueno, aquí vemos la asunción de Dios, miren nada más qué bonito, y sobre todo aquí en Tlalcozawa, mucha fe ante las cosas de Dios. Vamos a comenzar. Sí, ahorita. Tlalcozawa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dio un abrazo y las emociones siempre estuvieron... ¡Suscríbete al canal! 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 Bastante gente Y listo 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en la Capilla Mayor donde veneran a San Diego de Alcalá los 13 de noviembre esperemos el próximo 13 de noviembre, nos inviten para estar aquí con ustedes miren la gente está ingresando aquí al atrio de la iglesia donde le van a hacer una valla para que pueda ingresar nuestro parco Chava la familia Avila Flores se encuentra con conmovidos, emocionados hasta yo estoy muy conmovido, bien emocionado y 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 muchas gracias a todos por acompañarme en este día tan especial para mí Dios se los pague por estar es un día muy especial es un día de bendiciones para todo el pueblo de Tlalcozagua es algo indescriptible no puedo desexplicarles lo que siento pero siento de todo alegría emoción de todo muchas gracias por acompañarme en este día tan especial Dios se los pague gracias a cada una de ustedes cada una de las personas que han han sido parte de este caminar en estos nueve años de formación en el seminario al ver sus caras puedo recordar todo lo que hemos vivido juntos en estos nueve años gracias Tlalcozagua gracias Mazatil gracias Valparaíso gracias a todos los que están aquí gracias familia claro saben también que siempre me han apoyado siempre han estado conmigo gracias a todas las comunidades de aquí de la parroquia cuidado tiene al rincón el álamo gracias por estar aquí nos vamos a disponer para la celebración es una celebración muy especial ya el señor obispo no tarda en llegar es muy puntual entonces ahorita van a tomar su lugar a estar ahí en la cancha y ahí esperamos que llegue el señor obispo ¿si? ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. Gracias. En nombre sea de Dios, pues, que el Espíritu Santo nos acompañe siempre y me encomiendo a sus oraciones. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Adonde Él me envíe, estaré dispuesto. Amén. 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 aquí lo traemos de nuevo son los siglos de los siglos amén el señor te bendiga y te muestre su rostro y tenga piedad de ti te dirija su mirada y te dé la paz el señor te bendiga gracias 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 y bien pues nos encontramos aquí con ahora sí con los papás ya nos encontramos ahí platicando con la mamá ahora que quiero que me platique su papá ¿cómo se siente usted este día tan especial? pues me siento muy emocionado indigno pero con voluntad de estar aquí con él acompañándolo en su ordenación en su misión eso acá de este lado su mamá que ya platicábamos con usted ¿cómo se siente? pues sí mucha emoción y con no sabemos cómo darle gracias a Dios por esta bendición porque él lo llamó y él aceptó y nosotros solamente nos queda de entregarlo y que sea su voluntad muchísimas gracias a la familia muchísimas gracias que tengan algún ahora sí que las emociones y el sentimiento y sobran palabras porque esto es muy emocionante muchísimas gracias gracias y pues bueno así nosotros vamos a finalizar este bonito recorrido a esta primera entrevista hay estos videos para todos y cada uno de los posagüeños que no nos pudieron acompañar en este día tan especial por esta ordenación del párroco del padre Chavo pues bien ahí estaban los papás de Chavo y sobre todo muy emocionante mucho emoción mucho sentimiento mucho en la garganta y que emocionante pues bueno cuando es algo especial significativo para la comunidad todos unidos y todos aportando de de gran manera y sobre todo unos haciendo diferentes actividades ya les mostrábamos un video previo y cómo andaban acomodando organizando todo que todo salga muy bien así es de que acompáñenos a la Santa Mista que se va a llevar a cabo acá en el domo de esta bonita comunidad de Tlalcozagua aquí en Tlalcozagua Jalisco acompáñenos vámonos de parranda con la banda con los muchachos de banda SR adelante muchachos vámonos con un bonito zapatadito chau ARCHI ¡Gracias por ver! 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 párroco, chavo, le lo conocen mejor conocido como chavo, salvador, le dice yo a su mamá, que bonito nombre tiene, salvador, ahora vamos a llevar a cabo una comida en su honor, sobre todo a la gente que nos acompaña, buenas tardes, como están muchachos, todo muy organizadito, todo muy bonito, vean nada más, entonces pues al ratito vamos a estarlos acompañando aquí, a saludar a la gente, a las personas, a los invitados, la gente que se quedó en casita, pues bueno, así es de que ya saben ustedes. Ya la gente, ya algunos ya se acomodaron en su lugar y pues bueno, vamos a continuar con esta celebración. ¡Gracias!